Bien, como os prometí en el vídeo anterior, vamos a ver una herramienta para englobar elementos, círculo, glipse o rectángulo, y poder destacarlos para que refuercen el efecto de nuestra captura. Imaginaos que necesitamos destacar estos cuatro elementos que tenemos aquí, queremos englobarlos en un rectángulo. Bien, elegimos la opción de herramienta de selección rectangular, realizamos un rectángulo alrededor de estos elementos, y ahora simplemente, bueno, antes de realizar el siguiente paso podéis ajustar un poco. Imaginaos que por ejemplo, pues siempre podemos ajustar un poco para que el rectángulo quede más o menos. Una vez lo tenemos hecho, ponemos editar, bueno, primero hay que seleccionar qué color queremos de un rectángulo, por ejemplo, rojo. Le damos a editar, trazar selección, con un color sólido, será lo habitual, anti alias conviene activarlo, y después el estilo de la línea, ya decidís vosotros si queréis bordes rectangulares o curvado, ¿vale? Le damos al trazo, 6 píxeles es poco, le daría al menos 15, y le damos al trazo. Como veis, aparece aquí, un rectángulo rojo que engloba a los cuatro elementos que queríamos. Esto se puede combinar, por ejemplo, con flechas. Si queremos una flecha entre esta y esta, pues simplemente hacemos, por ejemplo, y pinchamos, y movemos, y ahora movemos. Aquí, ajustamos un poco los manejadores para que la flecha nos quede por ahí y no tape nada, por ejemplo. Nos vamos a herramientas, nos vamos a row, y tenemos los parámetros por defecto de la row, pues aparecerá una flecha con los parámetros por defecto, pero ya sabéis que podemos. También tenemos la posibilidad de que estos recuadros se hagan con círculos o elipses. Imaginaos que queréis poner un círculo que englobe a pantallas, ratón, o pantallas y teclado. Pues cogemos la herramienta de selección de elipses y simplemente, pues, trazamos una elipse que englobe a los elementos que nos ofrece. Así que, como siempre, hay una forma de ajustar para que lo veáis al tanto que queréis. Podemos cambiar el color de, vamos a usar un verde, con el ángulo, nos vamos a verde, vamos a aceptar, nos vamos a aceptar como antes la selección. Vamos a poner un poco más estrecha, en este caso, vamos a poner el piez y simplemente trazo. Y como veis, aquí se ha construido un círculo con un color verde alrededor de la pantalla. La ventaja que tiene el sistema, pues, es que podemos hacer consultas o datos de pantalla para mandarlas a la plataforma y que se vea claramente que es, que queremos que el proyector fije o fija o fije en lugar de una captura sin o de información. El programa GIMM también, evidentemente, pues, tiene una serie de facilidades. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un texto, tenemos un tamaño grandecito para que se vea, por ejemplo, 6. Aquí podemos hacer cosas y, por ejemplo, pues, hacerle una pregunta a nuestro profesor que da qué significa. Entonces, marcamos, como veis, la flecha se ha construido en una capa, esto también se ha construido en una capa, tenemos la posibilidad con este momento de ir moviando. Podemos mover el texto para poner los gramos, podemos poner flechas que destaquen los elementos y que vayan a hacer la pregunta. Ahora, vamos a hacerlo, ya que estamos, vamos a crear una ruta, vamos a empezar aquí con el origen, ahora cambiamos flecha, aquí. Pulsamos con el botón izquierdo y ahora vamos a hacer una flecha recta, pulsamos con el botón izquierdo. Ahora, y ahora nos vamos a la herramienta recta, y hemos 작업ado y ahora vamos a la herramienta recta, like, y ponemos la cuenta, esto le pondría 5, quedamos entre ellas. la cuenta en laаботeta, abajo, 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 abajo. sabéis, queda 4, abajo. Vamos así. y ahora aparece una flecha que va desde los sacado con una flecha y cuando lo tengamos todo organizado simplemente lo que vamos a hacer es una capa y podemos ir combinando todas las capas de esta forma cuando los cortemos aparecerán todos los elementos que hemos y con esto finalizamos esta serie dedicada a capturas de pantalla espero que os haya gustado volvemos con otra serie de vídeos muy pronto hasta luego con otra serie de vídeos Gracias.